Bienvenidos una vez más economías de casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el valor futuro de un capital actual. Para ello es necesario entender, en primer lugar, que una cierta cantidad de dinero en el presente, como pueden ser 500 euros, tiene mayor valor que esos mismos 500 euros en el futuro. Ahora bien, si la cantidad de dinero es la misma, ¿por qué vale más el dinero en el presente que en el futuro? Por norma general el dinero vale más en el presente que en el futuro por tres motivos principales. El primer motivo surge de la idea de que el dinero en el momento actual puede ser invertido, ganando así unos intereses, lo que provoca que tengas más dinero en el futuro. Por tanto, 1000 euros hoy valen más que dentro de un año, ya que puedo invertirlos y tener más de 1000 euros dentro de un año. El segundo motivo es que toda inversión tiene un riesgo y por lo tanto preferimos que nos den 1000 euros hoy a tenerlos dentro de un año, ya que existe la posibilidad de que dentro de un año no me lo entreguen. El tercer motivo es el riesgo de inflación. Si los precios suben con 1000 euros en el futuro podré comprar menos cosas que las que podría comprar con 1000 euros en el presente. Por ejemplo, si una moto vale hoy 1000 euros y existe un 5% de inflación, el año que viene no valdrá 1000 euros, sino que valdrá 1050 euros. Y por tanto con esos 1000 euros futuros no me llegará a poder comprarla. De ahí el dicho de que un euro hoy vale más que un euro mañana, porque hoy podemos comprar más cosas con ese euro que mañana. Por tanto, como hemos dicho, el dinero hoy puede ser invertido y obtener así una rentabilidad en forma de intereses, con lo que podamos tener más dinero en el futuro. Para calcular este valor futuro del dinero que tenemos hoy, tendremos que realizar una simple fórmula que veremos a través del siguiente ejercicio. Imagínate que tienes un capital inicial de 10.000 euros y lo inviertes en un proyecto que te genera un tipo de interés anual del 5%. Esto hace que después de un año tu capital no será solo de 1000 euros, sino que será el capital inicial más los intereses ganados en el año 1. Estos intereses serán el resultado de multiplicar el tipo de interés anual que es del 5% por el capital inicial. Haciendo las operaciones nos sale que en el año 1 tendrás un capital inicial de 10.500 euros. De esta forma, para calcular el valor futuro de un capital, la fórmula que realizamos es la siguiente. Capital futuro igual al capital inicial más la multiplicación del capital inicial por la tasa de interés. A través de esta fórmula ya podrías calcular perfectamente lo que valdría un capital actual en el futuro, teniendo en cuenta la tasa de interés. Eso sí, en el caso que tengamos que calcular el capital futuro para un tiempo superior al año, tendremos que sacar el capital inicial como factor común. Quedando la fórmula tal que así. Capital futuro igual al capital inicial multiplicado por la suma de 1 más la tasa de interés elevado al número de años. Esta expresión 1 más la tasa de interés elevada al número de años se denomina factor de capitalización, debido a que es el factor por el que hay que multiplicar el capital inicial para conocer su equivalente en otro momento cualquiera del futuro. Este proceso de calcular el capital futuro a partir de un capital actual es lo que se conoce en economía con el nombre de capitalizar. Por último, antes de despedir el vídeo si lo has entendido y quieres saber calcular el proceso contrario, es decir calcular el valor actual de un capital futuro, te dejo el vídeo que realicé aquí en las etiquetas. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjelas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo